¡Gol! ¡Gol! ¡Gabriela Chávez! ¡Chávez! ¡Pelota! ¡Y a correr Micaela Cabrera! ¡Va corriendo Cabrera! ¡Le pega la... ¡Gol! Esa presión que le dio buen efecto. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vuega rápido! ¡Ahorita no va a... ¡Gol! ¡Gol! ¡Picardía! ¡Gol! 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 ¡Gol de Guay Urquiza! ¡Fue vivísimo! ¡Fue vivísimo Guay Urquiza! Se durmió una cita bárbara Independiente, la activó la número 10 por arriba, Llovidita Chirimelo y ahora Independiente 1 y Guay Urquiza 1 Protesta todo Independiente porque estaban esperando que se acomodara pero Guay Urquiza... Grandías que no podía se la puede llevar Cabrera se la llevó Cabrera y ahora se viene Chávez ¡Va Chávez a la voz! ¡Va Chávez! ¡Va Chávez! ¡Va Chávez!